¿Qué tal, Paco? Me da muchísimo gusto saludarte y a todo nuestro público. Les comento que mañana vamos a tener la llegada de un nuevo sistema frontal. Estará dejando ligero descenso de temperatura, pero prepárense porque la próxima semana habrá otro frente frío que dejará valores mínimos de 11, 12 grados aquí en el puerto de Tampico. Con Evelyn Jiménez. Excelente tarde, me da muchísimo gusto saludarlos. Tenemos en este momento condiciones estables en el puerto de Tampico. Calor se está sintiendo en esta hora de la tarde, siendo las 2 con 36 minutos. Bueno, tenemos una temperatura de 28 grados, sensación térmica de 31. Todo esto porque van a cambiar las condiciones. A partir del día de mañana vamos a tener los efectos del sistema frontal número 11 de la temporada. Se espera que este frente frío comience a ingresar en el transcurso de las próximas horas con un incremento en la probabilidad de precipitación. Posteriormente se quita la lluvia, se queda el evento de norte y la masa de aire frío que le está dando impulso a este sistema frontal. Hasta el momento no estamos esperando marcado descenso de temperatura con el frente frío que va a llegar el día de mañana aquí al sur de Tamaulipas. Se va a mantener sobre todo viernes y sábado. A partir del domingo las condiciones comienzan a recuperarse. Empezamos a tener un poco más la presencia del sol y la temperatura máxima se incrementa hasta 26, 27 grados centígrados. Será de corta duración y con características de ser un frente frío moderado. Pero, les comento, adelantándonos un poco al pronóstico, va a llegar otro sistema frontal. Ese nuevo frente frío vendrá el martes al puerto de Tampico y estará dejando importante descenso de temperatura. Así es que prepárese si tiene que realizar actividades al aire libre o algo así porque el martes esperamos hasta 11 grados de temperatura mínima. Canales de baja presión que van a seguir dejando precipitaciones en la República Mexicana. Todo lo que está marcado con color verde es lo que va a estar generando la inestabilidad. Vamos a ver la siguiente imagen. Máximas y mínimas de temperatura para el noreste de nuestro país. Nuevo Laredo con una temperatura mínima de 21 grados, máxima de 29. Monterrey, 19,29 grados centígrados. En Matamoros se espera una temperatura mínima de 14 grados centígrados, máxima de 31. Ciudad Victoria, 16,32 grados. En lo que respecta a Torreón, 19 grados será la temperatura mínima, máxima de 31. Saltillo, 14,26 grados centígrados. Vamos a ver la siguiente imagen que esperamos el día de mañana en el puerto de Tampico. Que se registren los cambios. En el transcurso del día comenzaremos a registrar algunas precipitaciones. No se descarta que durante las primeras horas del día las condiciones parezcan bastante normales, bastante estables, pero será durante el viernes cuando comiencen a cambiar las condiciones. Estaremos registrando sobre todo por la noche un valor mínimo de 18 grados centígrados. La temperatura máxima será de 24 grados centígrados y no se descarta la presencia del sol. Vamos a ver la siguiente imagen. ¿Qué esperamos durante los próximos días aquí en el puerto de Tampico? Como lo pueden apreciar el sábado también, algunas precipitaciones sumamente ligeras, dispersas durante las primeras horas del día. Temperatura mínima 18 grados, la máxima será de 21. Agradable, estable la presencia de este sistema frontal en cuanto a las temperaturas se refiere. El domingo, temperatura mínima 21, la máxima será de 26 grados centígrados. Para este próximo lunes, en el transcurso de la noche comenzaremos a registrar precipitaciones. Esperamos también que se regice una temperatura cálida por la tarde. Calor se va a estar sintiendo durante la tarde de lunes. Esto será un indicador de que van a cambiar las condiciones para este martes y aquí lo podemos apreciar claramente. El martes, temperatura mínima 11 grados centígrados, precipitaciones, cielo mayormente nublado y la máxima 22 grados centígrados. Esto ha sido todo en la sección de pronóstico del tiempo. Que tengan una excelente tarde. Hasta luego. Se acerca la gran semifinal de Fraychet Top Model. Hoy viernes 8 de noviembre te esperamos en Biblos en punto de las 9 de la noche. Para asistir a este evento tienes que venir a Televisa del Golfo de 8 de la mañana hasta las 9 de la noche por tus boletos. No dejes pasar esta oportunidad y acompáñenos en la gran semifinal de Fraychet Top Model. Segunda sección de pronóstico del tiempo. Vamos a ver los valores de temperatura que tenemos en este momento en el estado de Tamaulipas y bueno, aquí en el puerto de Tampico tenemos una temperatura de 28 grados centígrados, sensación térmica de 31. Viento del este sureste a una velocidad de 3 kilómetros por hora, humedad relativa 73%, la presión atmosférica un poco alta, 1.016 milibares, muy probablemente esté bajando la presión en el transcurso de estas próximas horas. El oleaje hasta el momento estable. De 2 a 3 pies de altura, el puerto permanece abierto a todo tipo de navegación. Punto de Rocío, 24 grados centígrados. Los valores de temperatura que tenemos en el estado, Nuevo Laredo con 29 grados hasta el momento. Ciudad Victoria, 32 grados centígrados. En Ciudad Mante, la temperatura en este momento es de 31 grados. La zona sur de nuestro estado con 28 grados centígrados. Al igual que en Reynosa, Matamoros, la temperatura es de 29 grados centígrados. Recuerden, mañana estará llegando un nuevo frente frío aquí al puerto de Tampico. Será el número 11 de la temporada que durante las primeras horas de su ingreso estará llegando con precipitaciones. Y posteriormente nos quedamos con el evento de norte que va a estar registrando, generando aquí en el sur de nuestro estado. Que tengan una excelente tarde. Soy Evelyn Jiménez. Hasta luego. Compromería Universal, evite el calor y la lluvia. IMPERCOOL, IMPERMED 10, 30, 30. Paco, mañana vamos a tener un frente frío que será de carácter moderado. A partir del martes empezaremos a registrar los efectos de otro sistema frontal. Temperatura mínima que hasta el momento se pronostica de 11 grados para el segundo sistema frontal que vendrá la próxima semana. Al pendiente porque se puede modificar. Exactamente, exactamente. Hace unos días la temperatura mínima estaba pronosticada en 14 grados. Ahora está bajando a 11. Vamos a ver si nos sigue bajando. Atípico para estas fechas y para la zona. José Antonio Knight, un pie ya de la jaiva, un poquito más en la liguilla. Sí, yo creo que sí. No habría problema. No, es muy difícil que lo dejen fuera de la liguilla. El fin de semana estará enfrentando a los potros de la Autónoma del Estado de México. No creo que vayan a tener problemas y van a estar en la liguilla. Ya la siguiente semana conoceremos a su rival en la fiesta por el título. Oye, ideal que quedara entre los primeros cuatro para cerrar en casa. Yo creo que sí, sería lo mejor que se ubicara entre los primeros cuatro para poder terminar en casa cada uno de los partidos. Siempre y cuando no llegue a la final antes. Esperemos. Ojalá y así sea. Oye, a nombre de todos los que hacen posible este espacio informativo de nosotros, le agradecemos que nos haya sintonizado mañana a las dos. Aquí lo esperamos.